Demo, gracias a Dios, que nos da de vivir otra semana, otro día más lleno de su amor, lleno de su calor. El Evangelio de hoy, del capítulo 21 de Lucas, parece que Jesús, con su discurso final, del final de Jerusalén, del final del mundo, parece que está pintando las tintas más negras habidas y por haber. Vean Jerusalén sitiada, cuando todos se refugian en la montaña, en la cueva, los que están en el campo no vuelven a la ciudad, etc. Toda esta descripción de un desastre total, y los hombres desfallecerán de miedo, ante la expectativa de los que sobrevendrán al mundo, los astros se conmoverán, la angustia será terrible, la violencia incurable, pero cuando comience a suceder todo esto, tengan ánimo. Esta es la conclusión de Jesús, tengan ánimo, levanten la cabeza, porque está por llegar la liberación. Entonces, digamos que no hay mal que por bien no venga, pero no solamente como una resignación, un fatalismo, sino que la certeza de la fe, como decía mi mamá, ¿no es cierto? Cuanto más es oscura la noche, tanto más se acerca el alba, la aurora, el día. Pidamos al Señor tener esta fe tan simple, tan profunda, que viene de Jesús, pero viene de los acontecimientos históricos adversos para el pueblo de Dios, para la iglesia, para el mundo entero. Cuanto más grande es el desastre, tanto más grande va a ser la regeneración, el reinicio. Hay que reiniciar mucho, se habla mucho en estos días, en estos años, la tercera ola, cuarta ola, pero no tanto para renovar el mundo, sino para el desastre. Bueno, nosotros desde la fe debemos tener esta confianza, como iglesia, como sociedad, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes, no tengan miedo, porque la liberación está siempre más cercana. Es la voz de Dios que nos reconforta, que nos llama, que nos da la fortaleza para seguir caminando. Que el Señor nos dé esta fortaleza porque la necesitamos. Porque el pueblo santo de Dios, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ha pasado momento tan fuerte, tan duro, tan desastroso, y sin embargo, tengan ánimo. No se preocupen, levanten la cabeza, porque está por llegarle la liberación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.